¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y estudié esta carrera, hice una obra teatral que habla de mi vida, de mi historia, porque yo soy desplazada de Charconarillo en Mali. Y bueno, digamos que toda esta herencia de mi familia y todo eso artístico. Mi papá canta, es músico empírico y mi hermano también es cantante. Imagínate, no podía salir otra cosa sino este cantante que tenemos acá. Lina, también vemos que tienes un timbre vocal bien alto, bien agudo, bien bonito y eso hace que te destaques en la parte del arreglo y la melodía. Creemos que tu trabajo musical, en este caso un maravilloso ambiente de carnaval, se va a mover muy bien. ¿Cómo se está apostando en Cali el tema? No super, la gente está hablando de que es el tema de la feria. Huele a feria, huele a feria. Así le han puesto el hashtag. Y bueno, yo muy contenta porque, mira, el lanzamiento de este video se hizo en Nueva York, porque yo tuve la oportunidad de ir a, invitada por Luisito Rosario, con el que grabé una canción también. Sí, ya la vimos aquí, es el segundo tema. Sí, y este tema que grabé con Luisito, pues fue muy pegado allá. Como mucha gente sabe, Luisito fue cantante de La Fania Bolesal, trabajó con La Mejada. Canta con La Mejada, el cantante principal de él cuando va a ser conciencia. Claro que sí. Bueno, y para mí fue una experiencia muy bonita porque, y muy enriquecedora para mi carrera, porque nos pudimos presentar en el Music Fest, que es el festival más importante del este de los Estados Unidos. Sí, sí. Soy en Nueva York, ¿no? Eso es en Pensilvania. Ah, lo hacen en Pensilvania, más arriba. Sí, sí. Y de verdad que la cantidad de la gente, y me buscaban y todo eso, y este de la gente del carnaval, gustó muchísimo. Pero vemos en el Pacífico colombiano y en Cali, que están saliendo una serie de cantantes, porque antes se destacaban ante todo por las orquestas femeninas, pero ya estamos viendo figuras individuales de un tiempo hacia acá. Acá estamos apoyando también a Venicia del Toro. Sí, la conozco, Venicia del Toro. Sí, creo que... Bailarina y cantante. Ella vive en Italia. No, no, no. Creo que conozco a una de apellido Cárdena. No sé. No sé. Pero bueno, sí. La verdad es que yo, con mi proyecto como solista, prácticamente yo empecé. Y a raíz de eso fue que me llamaron a las orquestas. Y uno como artista, pues también para enriquecerse, para ganar, ¿cómo se le dice experiencias? Pues uno entra a las orquestas. Pero mi proyecto principal siempre fue como solista. Y con el apoyo, ahora que yo empecé, yo empecé más bien, digamos, desde enero, con la empresa de Estados Unidos que me manejó. Entonces, pues ya tú sabes que... Tienes un muy buen apoyo. Los norteamericanos son muy bien organizados en esta parte del mercadeo y la producción musical. Te invito, Linda, a que nos lleves a escuchar otra buena canción del teatro que a ti te guste mucho. A mí me gusta mucho Solo Ríen. Vamos a escuchar entonces del álbum Ambiente de Carnaval, otra canción más, Solo Ríen. Teniendo en cuenta que el tema para promocionar ese ambiente de carnaval, pero vamos a escucharla también a Linda en esta faceta, Solo Ríen. Gracias! Y una vez nos Gracias por ver el video.